Dicen que todo queda en familia y los Ramírez Gamarra saben bien de eso. Josías Ramírez Gamarra, un enfermero de profesión y hermano de Joaquín Ramírez Gamarra, un poderoso empresario, dueño de avionetas, fundador de la Universidad Alas Peruanas y el actual alcalde de Casamarca, está en el ojo de la tormenta. Es acusado de lavado de activos y de haber participado en el desvío de fondos de la universidad por el monto de 3.877.274 soles. Un hombre que parece que la tierra se lo hubiese tragado. Me dicen que viene el departamento 501. No, no. No vive acá. ¿Cómo se llama? Josías Ramírez Gamarra. No, no, no. No lo ha visto tampoco. No, no, tampoco. Ese nombre es la primera vez que escucho, no, no. ¿Ah, sí? ¿No lo ha escuchado? Sí, sí, no, no, no. Ah, sí. En el quinto piso tampoco no vive la familia Ramírez Gamarra. No, 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 no. Nadie lo conoce en esta dirección que consignó al Ministerio Público y que ellos llegaron para notificarlo sobre los delitos que se le imputan, tal y como aparece en este documento. Es considerado parte del brazo comercial de la presunta organización criminal, liderada por su hermano Joaquín, en el que figura Keiko Fujimori como el brazo político. A Osías se le imputa delitos de lavado de activos, como si se tratase de una obra teatral. Así empieza. Primer acto de lavado. Haber conformado empresas fachada, integradas por 11 personas jurídicas, con dinero maculado proveniente de actos de fraude, pues según su perfil económico, no cuenta con ingresos suficientes para solventar la constitución de una empresa. Segundo acto de lavado para el Ministerio Público. Una vez el dinero maculado fue insertado en sus 11 empresas o negocios fachada, Osías Ramírez inicia un proceso de intercalación a fin de diversificar la ruta del dinero, de forma que impida su identificación. Y por último, pero no menos importante, el tercer acto de lavado. Osías, según este documento, se le imputa actos de transferencia en la que recibió un bien inmueble de parte de la empresa promotora inmobiliaria Primavera SAC. Los tres actos están planteados. Entonces, ¿cómo se llama la obra? Todo queda en familia. Osías Ramírez Gamarra cuenta con cuatro propiedades a su nombre, valorizadas en 733,654 soles. Además, posee un lujoso auto BMW de 108 mil dólares que compró en el año 2016. Necesitábamos una respuesta de Osías Ramírez Gamarra sobre este documento fiscal y que lo embarra hasta el cuello. Fuimos hasta la sede de la Federación Peruana de Fútbol, el lugar donde trabaja actualmente como director. Sí, de la mano de Agustín Lozano Saavedra. Pero nada. Estoy buscando al señor Osías Ramírez, por una parte del directorio del señor Agustín Lozano. Somos gato del programa de la Estilofoliana. Le abriste el correo. Ok, ¿y aquí me dirijo directamente a él? Ahí tienes que sacar tu cita, caballero. Este es el correo que enviamos, pero hasta el cierre de este informe no recibimos ninguna respuesta al respecto. Por si fuera poco, la investigación fiscal apunta a la Compañía General de Combustible de Osías Ramírez por presuntamente haber hecho negocios con dos empresas de su hermano Joaquín Ramírez, contratos que firmaron en el año 2010 por 69.500 dólares y en el año 2014 por 250.000 soles. Dichosos los ojos de esta triangulación financiera que la Fiscalía tiene en la mira. Alas y buen pie.